El crédito de 50 millones de pesos que piensa contraer la administración municipal para enfrentar gastos que se susciten, también será para enfrentar crisis que se pudieran llegar a dar, como el caso de pago a proveedores o algún otro rubro. La síndico municipal Benito Juarense dijo que esperan un informe de la tesorería para conocer en qué situación se encuentran las finanzas y saber si es viable o no el emprestito. Una de las finalidades de esta línea de crédito es establecer las cadenas productivas para empezar a pagar los rezagos a proveedores. Indicó que habrá la valoración de todas las partes, en este caso de los regidores, para conocer si es viable o no el préstamo, donde las autoridades refieren que no se va a ir esta a deuda pública. Estamos apretados, se han estado haciendo pagos fuertes, tanto en el tema de los legales, en tanto el tema de los recursos, los vicios laborales, el tema de los pagos de bonos a los sindicatos, entonces hemos estado haciendo erogaciones importantes. Claro que son cuestiones que no habían estado de una u otra manera contempladas tal cual en nuestro presupuesto de egresos, eso nos ha ido apretujando un poco. Sin embargo, pudiéramos decir que las ferias de trámites y multas y recargos ha representado un avance para recaudar un poco más de lo programado. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.